Yo estoy acá en San Lorenzo, tengo contrato hasta junio y me voy a quedar. Después, en junio, cuando se termine el contrato, hablaré con cualquiera. Cuando tenés varias competiciones, como tuvimos el semestre pasado, hay que apuntar a todas. Porque por ahí decís, bueno, me juego todo a Copa Libertadores y después no te va bien y descuidas el campeonato. Y tampoco te va bien y te quedás sin nada por ahí en poco tiempo. Entonces tenemos que estar bien y concentrados en las tres competiciones. Obviamente que sabemos y todos pensamos en lo bueno que sería ganar la Copa Libertadores. Pero bueno, con tranquilidad. Obviamente que tenemos muchas ganas, pero esto es un camino muy largo y en eso tenemos que ser un poco conscientes. Así que nada, estamos tranquilos. En este caso donde se nota más la diferencia es en lo físico. Por ahí estábamos acostumbrados a hacer otras cosas y viene un preparador físico nuevo. Entonces tenemos que adoptar a lo que realmente quiere. Pero bueno, recién todavía no trabajamos mucho con Pisi, perdón, con Bausa. Estamos haciendo los primeros entrenamientos. Así que tranquilos. Adactarse al nuevo cuerpo técnico que nos ha demostrado que son grandes personas, que saben. Ya eso todos lo saben por el hecho de la trayectoria que tienen en otros clubes y lo que han ganado también. Así que estamos bien. Y cuando las cosas están bien, es raro que un entrenador se vaya. Pero bueno, tuvo esa posibilidad de irse para España, para el Valencia. Por ahí él aspiraba a dirigir allá o otra cosa. No sé por qué, por los motivos, tampoco averigué. Pero bueno, ya está. Ya se fue. Tenemos un entrenador muy capacitado como es Bausa. Así que hay que aprovecharlo. Arrancamos de nuevo. Un poco sorprendidos por la ida del técnico anterior. Pero contentos por la llegada de un técnico con mucha experiencia y que viene con muchas ganas de trabajar. El objetivo es tratar de jugar todo al máximo. Evidentemente que sabemos que las ganas de la gente es de ganar la Copa y la nuestra también. Pero sabemos que el campeonato también es importante y que hay que jugar todas las competencias al máximo. ¿Cómo es la nueva incorporación de Nicolás Blambi al equipo? Sí, es un delantero que creo yo cada vez que han dado la posibilidad en Boca lo ha demostrado con goles y ha pagado con goles. Esperemos que acá también sea de la misma manera. Nosotros lo vamos a recibir evidentemente con los brazos abiertos como lo hemos hecho con todo el mundo y con la mejor predisposición. Gracias.